Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, queridos amigos, encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza, es un motivo de alegría, de agradecimiento a Dios, porque sabemos que al estudiar su palabra, al buscar los consejos inspirados de la orientación profética, podemos ser edificados, podemos crecer en nuestra experiencia cristiana. Y aquí estamos, ya para comenzar su programa, Creed en sus Profetas, el programa que le trae el consejo oportuno, basado en las Sagradas Escrituras y basado también en el consejo inspirado que nosotros llamamos el Espíritu de profecía. Para ustedes, para nosotros, deseamos que la bendición de Dios nos acompañe. Y estamos al lado, como cada día, del Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor. Siempre es un gusto estar juntos con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, con la voluntad del Señor a nuestro alcance a través de la Biblia, del Espíritu de profecía y que podemos, de alguna manera, compartir. Saludamos con cariño, con respeto a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Gracias por dejarnos acompañarlo por algunos minutos del día y que la presencia de Dios pueda realmente impactar y bendecir su existencia. Entonces, sí, si te parece bien, vamos al Salmo 96. Bueno, para eso estamos congregados en torno a esta mesa, para profundizar en las verdades que Dios tiene para nosotros. Salmo 96 es un cántico de alabanza y este cántico de alabanza comienza justamente diciendo Cantad a Jehová. Cantad a Jehová, dice cántico nuevo, Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos, sus maravillas. Proclamar las maravillas de Dios. ¿Cómo podemos hablar más de las maravillas de Dios? Y especialmente de la más maravillosa de las maravillas, valga la redundancia, que Dios ha hecho. Muy bien, está bien, bien intencionada la frase, ¿no? En el libro, en los lugares celestiales, página 248, tenemos este comentario. La grande y gloriosa tarea encomendada a nosotros para tomar parte en el plan de salvación es maravillosamente elevada y gloriosa. No podemos pesar sus méritos, debemos caminar por fe. Y cuando nos esforcemos en apreciar las posibilidades y comprendamos la inmensidad del plan de salvación, es nuestro privilegio orar con el apóstol Pablo que podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, elevado a Cristo, el hombre del calvario. Entonces, dejad que la mente se detenga en las bellezas de su carácter hasta que por la contemplación vosotros seáis cambiados a su misma imagen. Una vida de oración y fe nos guía a hablar de su nombre y contar de su poder. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a hablar más de Dios y del plan de salvación para nuestra vida? Por medio de la contemplación. ¿Qué es eso de la contemplación? Con mirar, ¿no? En realidad es la meditación. Contemplamos a Dios a través de su palabra. Meditamos. Lo que tratamos de hacer en nuestro programa, ¿no? Escarbar, profundizar, insistir. Esa es la contemplación, es la meditación. Bueno, el ser humano ha perdido la capacidad de meditar. Sorprenderse, incluso. Claro, la capacidad de meditar, de reflexionar, de hacer una pausa, de tomar un instante, de concentrarse en el mensaje. Por eso a nosotros nos encanta esto de un capítulo de la Biblia por día, porque nos da la oportunidad de estar encima del pasaje, ¿no? Y no simplemente una lectura superficial, rápido, para, para, se terminó, nos fuimos. ¿Cómo debemos aprender a mirar más las maravillas de Dios? ¿Cómo podemos aprender a adorarlo mejor, a alabar mejor a Dios? ¿Hay algún consejo inspirado que nos ayude en esto? En el libro Cada Día con Dios, en la página 238, tenemos estos consejos. El Señor es bueno y digno de ser adorado. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz y comprendamos que siempre gozamos de excelente compañía, Dios y su Hijo Jesús. Somos espectáculo para los mundos no caídos, para los ángeles y nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Entonces, el Señor es digno de ser adorado. Por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros, es digno de ser adorado. Y nosotros lo adoramos a Dios en la comunidad donde vivimos, ¿no? Claro. No solo cuando vamos a la iglesia, sino durante la semana, en el trabajo, en el estudio, donde estemos, adoramos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Pero eso que ven los prójimos, los próximos a nosotros, es también contemplado por los ángeles no caídos, y es también contemplado por los habitantes de otro mundo, es también contemplado por toda la familia de Dios en el universo. Así que eso estamos dando evidencia pública de nuestra adoración a Dios. Que insistimos en algo que hemos dicho, ¿se puede adorar a Dios a través del canto? Se puede. ¿Se puede adorar a Dios a través de una oración pública? Por supuesto. ¿A través de una asistencia a un culto? Por supuesto. Se puede y se debe. Pero eso no es todo. Adoramos a Dios el sábado en la iglesia, pero también adoramos a Dios el miércoles en el trabajo y el domingo de mañana donde estemos. O sea, lo adoramos a Dios con una vida que muestra coherencia entre la práctica y la declaración de fe. Esa declaración de fe entonces viene acompañada de un testimonio, porque con la boca profesamos, pero con nuestros actos mostramos la validez de esa profesión. Es decir, porque a veces uno puede decir una cosa o como se dice comúnmente, escribir con la mano y borrar con el codo. Así que todo esto está involucrado en el hecho de que nosotros contamos las maravillas como el salmista, cantamos las maravillas de Dios en el culto, en los horarios de los cultos, pero también en la casa, con nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros actos. Totalmente, totalmente. Así es. Así es. Qué bueno. Una pregunta más. ¿Cómo es eso de que somos espectáculo para los mundos, no caídos, para los ángeles? ¿Será que ellos anhelan mirar en estas cosas o están sorprendidos de lo que está sucediendo con nosotros? Bueno, en primer lugar, ellos están sorprendidos porque la única mancha oscura en todo el universo de Dios es la tierra. Este es el único lugar donde se produjo esta caída en el pecado, la separación. Los otros mundos del universo de Dios guardan la perfección con que fueron creados y originados. Entonces, ellos contemplan con sorpresa. Primero, la sorpresa de que nosotros abandonamos el plan de Dios. Después, la sorpresa de un Dios que no nos abandonó. La sorpresa de un Dios que podría abandonarnos, porque después de todo es lo que elegimos, pero no nos abandonó, insistió, creó un nuevo camino de salvación, uniendo la justicia con la misericordia. Y después la sorpresa, con todo lo que Dios nos ofrece para ser victoriosos, que a veces nosotros aceptemos las herramientas que Dios nos da, que otras veces no las aceptemos. Y por supuesto, yo estoy seguro que debe llenar de satisfacción sus vidas, su existencia, cuando nos ven adorando, sirviendo, amando, agradeciendo. No pueden entender que nosotros no agradezcamos tamaña dimensión de amor y tamaño, proyecto salvador de parte de Dios. Así que yo creo que lo deben ver con satisfacción, como también debe ver con tristeza, con preocupación, la miseria de nuestro pecado y cómo el mundo se ha arruinado por irse lejos de Dios. Amigos, estamos reflexionando en estas preciosas gemas de verdad y son para nosotros motivación. Dios quiere darnos lo mejor y Él tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Vamos a recibir algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal o visite una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos reservamos los últimos instantes. de este programa para ofrecerles una nueva invitación. Solo para recordar el desafío que todos los días, todos los lugares, son para que nuestra vida adore a Dios con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos que nos bendigas y nos des tu espíritu para que podamos, conforme al Evangelio, ser adoradores en espíritu y en verdad. Quédate con todos nuestros hermanos, amigos, suple la necesidad de cada uno conforme a tu misericordia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con gratitud en el corazón es que nos despedimos, solo momentáneamente. El día de mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente juntos, aquí en su programa Creer en sus Profetas. ¡Gracias!